Aquí, Radio Intercontinental. Muy buenas tardes a los amantes de la novela negra, negrísima. Estamos en una planta 18 en el centro de Madrid, empezando este programa. Agente de la Continental, en Radio Intercontinental Madrid 95.4 FM. Si nos escuchan de fuera, de la Comunidad de Madrid, nos pueden oír por internet, radiointercontinental.net. Y empezamos el octavo programa de este periplo, Agente de la Continental. Nombre en honor a ese investigador, bajito, gordito, bebedor, poca cosa, maduro, 50 años, pero que la liaba bien parda en cosecha roja. Uno de los clásicos más clásicos de la novela negra, de Asiel Hammett en estado puro. En estos programas hemos hablado de Hammett, como no. Raymond Chandler, como no. Jim Zawson, como no. Ross McDonnell. Iba a decir la trinidad, era como esa trinidad, pero no, son cuatro, son más. Porque luego también tenemos a Donald Bush Lake y a muchos más. Escriptores de novela negra clásicos, americanos. Después en España se hace novela muy buena. Por ejemplo, Juan Madrid, que el otro día estuvimos hablando con Ignacio Marín, que es el director, creador de Vallecas Negra, la única feria de novela negra dentro de Madrid. Y nos dijo que iba a rendir un homenaje, este enero-febrero, a Juan Madrid. Juan Madrid, que es uno de los padres de la novela negra en castellano. Muy buena, creador del gran Tony Romano, que es un investigador, que es una delicia. Juan Madrid, Andrés Martín, Francisco González Ledesma. La trilogía, perdón, la trinidad de escritores en castellano de novela negra más clásica y más dura. Hoy vamos a hablar, tenemos un invitado, después le llamamos, es Martín G. Ramis, Martín Garrido Ramis, que últimamente, él es un todoterreno, él es director de cine, es actor, es director de teatro, es director de teatro. Últimamente le ha dado por escribir novela negra y la hace muy, muy, muy buena. Foylopoyés, presentado un poco antes de la pandemia, es genial, es muy buena. Sigue los canones clásicos y no hay que perderlo de vista. Foylopoyés es muy potente. Después tiene una obra, no hay rosas para mi madre, que también es negra-negrísima, y la última forambulista, Senre, realismo sucio, también muy negro. Pero yo, antes de nada, les quería hablar en este programa. El otro día hablamos un poco de Jacob Arjuni. Jacob Arjuni... ¿Cómo explicarlo? Hace unos 10 años que nos dejó, muy joven, falleció. Jacob Arjuni es un escritor alemán de Frankfurt. Él crea un personaje que rompe los tópicos típicos de la novela negra. Lo crea más o menos a finales de los 80. Llega aquí a España a principios de los 90, en la editorial Virus, muy buena editorial, donde publica Jacob Arjuni Happy Birthday, turco, Rakí, con dos es, y la tercera, más cerveza. Jacob Arjuni escribe sobre Kemal Kayankaya. Kemal Kayankaya, de padres turcos, pero nacionalizado alemán, o nacido en Alemania. Es un inspector de Frankfurt, pero es una especie de antihéroe, perdedor, porque, a pesar de que en cada novela, más o menos, sale bien de la historia, se lleva unos palos que yo no sé cómo resiste. El hombre está vivo aún en la tercera novela, que me la estoy acabando de leer, que es más cerveza. Porque Jacob Arjuni, el creador de Kemal Kayankaya, es una especie de Kemal Kayankaya, de Marlo, de Frankfurt. Yo encontré unas anotaciones que hice en el 94-95, cuando leí Happy Birthday, turco, Rakí, con dos es, de Jacob Arjuni. Y, por ejemplo, es que es un escritor con mucha crítica social, muy caústico, y leí en muchas novelas. Por ejemplo, Jacob Arjuni, dice en Happy Birthday, turco, el aire era como el de una sauna en la que alguien se ha olvidado unos calcetines sucios. Eso me recuerda cuando vivía con mis compañeros, Pere, Nando y Nofre, en un piso de estudiantes en Sardañola, Sardañola del Valles, Sardañola, la ciudad Silei, le llegamos. Al lado del Rusek, pues mi habitación que compartía con Nando, pues tenía cierto tujillo a viejuno, ¿no? Además, no se veía el suelo. Nando, no diré tu apellido para que no te echen del trabajo, pero ya te pasa esto. Bueno, otra frase de Kemal Kayankaya, de Happy Birthday, turco, del malogrado Jacob Arjuni. Detrás del mostrador estaba la hija del dueño, una chica gorda, espléndida publicidad de la mercancía de su padre. Claro, si la chica estaba gorda, significaba que ahí se comía bien. Otra frase, era detective privado desde hacía tres años y turco de nacimiento. A veces hasta le vierte a uno este oficio, dice Kemal Kayankaya. Otra frase, no es buena publicidad para un detective privado reconocer que tiene unas cualidades analíticas más o menos subdesarrolladas. Otra frase de Jacob Arjuni, en favor del turco. Nada de superjefe, soy el mandamás, el kebab king. Otras que aparecen en el hilo. Pasó crujiendo a mi lado, se detuvo frente al armario y se puso en cuclillas. A través del pantalón del uniforme, se dibujaban los contornos de unas bragas estriadas. Me eché para atrás y susurré, vuestro jefe llevó unas braditas de lo más insinuantes. ¿Cómo ha dicho? He dicho que sería una buena guarra para follarnos entre los cuatro. Me volví a ambos lados sonriendo como un temenote a mis guardianes y lleno de júbilo. Pero sí, fuera de la falla. Bueno, esto ahora no estaría muy bien, pero últimamente correcto. Estamos en Radio Intercontinental, Agente de la Continental, Madrid, 5.4 FM. Otra frase de Jacob Arjuni, más bien de que marca el cañón. Y dirigiéndome de nuevo a ella, y yo soy justo el tipo indicado para ello. En mi país la gente me llama Ali, el palo afilado. Le diñe un ojo. Y cuando digo palo, cariño, no me refiero al de la escoba. En Rakicondosés, por ejemplo, decía, surzar papeluda, aterrizó mi hombro. Nos medimos con la mirada. Dos hombres duros en un mundo duro. El uno no podía pagar el alquiler. El otro lloraba porque se le había ensuciado la alfombra de Cachemir. El gran Jacob Arjuni, que mal calla en calla, más cerveza, happy birthday to, con Rakicondosés. Una palabra más poli y te doy tal cantidad de hostias que no podrás volver a tenerte en pie, ni a sentarte, ni a follar. Su tono me recordaba el de esos pedagogos progres que pueden hacer polvo a un chaval y luego echarle del colegio sin dejar de sonreírle. El cinismo y sarcalmo de que mal calla en calla es uno de los mejores remedios contra la hipocresía y políticamente correcto. ¡Oh! ¿Qué es lo ahora? Sus chistes corrosivos, su mala leche, hacen de él un tipo sorprendente. Su aparente falta de principios choca con la fidelidad total hacia su cliente. Odia a los racistas, ama a las mujeres bellas y dará la vida por solucionar un encargo. Pues nada, aquí seguimos en Radio Intercontinental Madrid, agente de la Continental 95.4 FM. Para la gente que nos escucha desde Madrid, los que nos oyen desde fuera, radiointercontinental.net. Y ya vamos a dar entrada al invitado de esta tarde, un genio de el cine, el teatro, la literatura. Y ahora está con la novela Negra arrasando. Buenas tardes, Martín. Bueno, no he hecho otro nombre completo. Martín Gerramis, Martín Garrido Ramis. Muy buenas y bienvenido. Bien hallado, como se dice ahora últimamente. Lo mismo te digo, me gustaría empezar por el principio. El principio, o la primera novela más o menos así negra potente que escribiste fue Soy loco, oyes, ¿no? ¿No? Sí. Sí. Vale. Vale. Sí. Vale. Vale. Sí. 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 Perdona, Hacelo Poyes fue un poquito antes de que nos encerraran cuando lo presentaste en Madrid De Zoilopoyes qué complicado es que pueda ser una segunda edición de un libro así en el caso de Zoilopoyes es una especie de no es un torrente lo vi como una mezcla entre Tonio Romano y los personajes de Eduardo Mendoza es un tipo un poco asqueroso o un tipo un poco de su tiempo sí, de Juan Madrid ¿Sí? 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 ¿Qué pasa? Gracias. 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 hay una quinta pensaba que solo había cuatro es una que acaban de publicar ahora Stierr Larsson, sí ven a youtubers ven youtubers y nada más yo conozco gente de Vox que lee bastante yo luego otra cosa será sí, sí y amigos tuyos es que luego entraremos en eso en el tema de la cultura Martín Ferramis con el que hablamos en la gente de la continental luego entraremos en el tema de la cultura de tu tercera novela muy poderosa pero bueno, tú dices que las historias en no encontré rosas para mi madre entonces, ¿qué historia o qué querías transmitir? ¿cuál historia o qué historia querías hilvanar? sí sí, sí, sí sí, sí aquí estamos cuando yo quiero cuando yo quiero todo el día me han pedido me han pedido a la carrera de historias o sea, yo voy a la comida cuando la vete y se me ocurre la historia yo le he ganado en el periódico y se me ocurre la historia y así ¿vale? entonces lo primero de eso que hago yo es crear una historia No, no tiene suerte, no tiene suerte, no tiene suerte. Un tipo de grabación tiene unión, lo han encargado, pero yo lo encargo. Sí. Y me estoy peleando, es como un poco de meses, con la historia. ¿Cuánto de los próximos meses? Vale, no tiene ningún problema. Vale. ¿Cuánto de los próximos meses? ¿Cuánto de los próximos meses? Yo, ¿qué me da? ¿Tener una historia? Un ligón, un Latin Lover. Un ligón de extranjera, sí. Un ligón de extranjera, sí. Un ligón de los próximos meses. Un ligón de extranjera, de estos tipos que se pasan en el ligón, apoyando y actirando en extranjera. Sí. Perdona, que como no tiene trabajo y está abandonado, está perdido, tiene que trabajar ayudando a un detective que es un nazi, ¿no? Sí. 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 El... contador de historias siempre lo has dicho Martín Garrido Ramis con el que hablamos en Agente de la Continental perdona como tu hijo tiene el nombre parecido y como firmas ahora sí Martín Garrido Ramis vamos a llegar a la tercera novela porque es verdad que se ha tocado poco me lo dijo un compañero que le gusta mucho la novela negra la próxima que hay que hacer tiene que estar ambientada en una cárcel en el caso de Furambulista sin red la historia está afuera, está adentro pero el grueso ocurre dentro de una cárcel es también una novela de realismo sucio de personajes también poderosos tú quieres contar una historia pero los personajes tela historia de violencia, historia dura Furambulista sin red tercera novela más o menos negra, sucia que escribes que en este caso ¿qué nos querías contar? bueno esto fue lo mostré yo hace 40 años una obra de teatro que se llamaba el texto de la gente y una obra de teatro de dos personas que son intereses no hubo una obra de la obra todavía en España y por ahí en las vegas la obra de teatro que se llamaba pero en el principio está pero bueno voy a 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 si a partir de creas a charlie no a to personaje charlie a partir de a y el hijo de Ramón y Cajal Sí, sí, Adolfo Mancilla Sí, sí, Adolfo Mancilla Sí, Adolfo Mancilla Sí 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 Martín ¿Pero? 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 ¿Pero qué sí? ¿Por poco te cruzas con Jaume Matas? ¿Pero qué sí? Sí Ajá Sí Sí, sí, sí Sí, 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 señor Sí, sí, sí Martín, es que nos queda poco tiempo al final no se hizo la película Toma ya Martín, es que no, tenemos que... Me quedan dos minutos Va